¡Hey! ¿Saben mis veces en este nuevo video? Yo soy Cookie Lusky y el día de hoy traje a Enderboy modo traje de la basura igual que el mío Saluda Saluda porque tuve problemas para conseguir mi skin Bueno, no pasa nada, el día de hoy he traído a Enderboy mi peor que haciendo, creación posible Así que el día de hoy te traje para algo muy guapo, ¿ves esos diamantitos que has estado allá? ¿Los quieres? Probablemente depende Muy bien Te tengo una pequeña mala noticia Pero es que te dije que te iba a meter en unos experimentos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Si, si, si Muy bien, este es el día de hoy que vas a enfrentar contra los animales de Poppy Playtime Las criaturas No he conseguido las peores versiones, así que por esta vez te voy a conseguir las más pequeñitas, ¿te parece? Sí Perfecto, vamos a empezar Vamos a limpiar ¿Ves? ¿Ves? ¡Abro la puerta! Voy agarrando aquí en esta parte ¡Dale, ejese! ¡Dale, ejese de mí! Ya agarraste todo lo demás No te llevaste nada? No ¿Segura? Segurísima Muy bien, vamos a empezar con... Buba Pan, ¿sabes? ¿Tienes su nombre? ¿Tienes su nombre? Aquí tienes mal Muy bien, vamos a empezar con este mes Muy bien Por favor, Enderboy, hazme el favor de pasar aquí ¡Cansal! Tendrás que matar a Buba ¿Qué es eso? Tendrás que matar a Buba Pero si me cae bien, mira, yo le caigo bien Mira, 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 mira Es que si no... Es que si no... Es que si no los matas no... No... No vas a llevarte... Mira, no maten nada Somos panas, ¿verdad? 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 ¿Dónde estás jugando? ¿Es normal? Ya aguanto mucho, ¿no? Ya aguanto mucho Ya aguanto mucho Ya aguanto mucho Bueno, mientras tú sigas peleando con ese mundo que es de los otros... Otros juegos que me gustaron Estos como salieron Bueno, tú no te ves amigable, eh Tú no te ves amigable, eh No te ves amigable, no te pego ¡Aaah! Por fin tenemos quien ha sido el primero Kitten Chicken Que... Tú puedes ver otra de las escrituras del Kitten Chicken Pero... Va muy lento Y va a entrar en Twitch Tienes que intentar matarlo, eh Jejeje Ven, pala y duda a mi gente también quiere pegar No, no me ayudes ¿Por qué te mueves de tu lugar de la lava? ¡Aaah! ¿Y cuánta vida tienes mínimo, sabes? Aquí está A ver, sepárate de ahí un tantito ¡Aaah! ¡Perfecto! Ya, ya, ya va diferente la cosa, ¿sabes? No, no, no Tú tienes que matarlo, ¿se te olvida? No sé, pero ¿cuánta vida tienes? No sé Ya le di como 50 pedazos ¿Te olvida que tienes cosas que usarás alrededor? ¿Y la lava no le sirve? ¡Ni modos! ¿Qué me dio hambre? Cuando te pegas te da hambre Uuuu No, 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 no ¡Ay! ¡Ya le la mato! Muy bien, tenemos a Bobby ¿Quién es? ¡Qué chulo! Este también es caminable A ver, pues dale O, eh, eh, suave, suave, solo, solo, eh, eh, eh A ver, pégale al unicornio A ver, pégale al unicornio ¿Al conejo? Sí, el conejo solo quiere pegar Lo siento, pero necesito salir de la pobreza ya No, 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 no A ver, se ponemos aquí Este viene como si me quisiera atacar ¿Esta ves este? Oh, perdón, me he equivocado. Muy bien, vamos a poner a Doggy. Esto es como que me hayan servido. ¿Y si ponemos a Doggy? ¡Apérate, hombre! Todavía lo acabo con uno. Deja de ponerlos para que... ...colan. Es que son muy lentos. Y luego... ¿En serio? ¡Cookie! ¡Laskemen de Latinoamérica! ¡Cookie, laske, por favor! ¡Quémate! ¡Me van a quemar a mí! Ya, ya, ya te cagaste. ¿Sabes? Ya, ya salgo. ¡No! ¡Ya lo dejo ahí! ¿Y a quién pasaría si ponemos? ¡Hala, que chinito! ¡No, perece! ¡No, perece! ¡Ah! Deja de darme la velocidad. Ojo, pero mira, aquel... Como que el elefante... ¡Quédame! ¡No les encuentro el mal inventario! ¡Ya, ya, ya! ¿El elefante qué quiere? Que ustedes no maten que me está siguiendo ahí. ¡Uy! Ok, al menos tenemos esos dos. Ya, 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 ya. Se viene. Se viene. Va a ser un puchinito pibil. Ok. Empieza a jugar. ¡Ay! ¡Si sobrevive a la gama! Tienes que matar a todos, ¿se te olvida? Es que no. ¡No! ¡Viste, mira! ¡Vale, viste! No me pate para allá. ¡Vale! ¡Vale! No me pate para allá. No me pate a mí. ¿Vale? No. No. Ah, no, déjalo que te mate. Me la ayudo. Me mató a este elefante. ¡Fíjate! ¡Ese es bien! ¿Qué? ¿Joder, viene la lava? ¡Ni apuntar bien, sabes! Fíjate, ahí voy. ¡Ya puedo ver! ¡Ya puedo ver! ¡Ahora sí a conocer! Tienes que matarlo, ¿se te olvida? ¡¿Me esperas?! ¿Qué? Yo no hago mi formita, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Quién me pegó? ¡Ya! ¡Déjame! ¡No! ¡Ay, qué asustada! ¡Pasó como 20! Técnicamente son cuatro. Él no se trabó. ¡Ay! ¡Ay, yo también me quedo sin miedo! ¡Ay, te voy a la araña! ¡Caraña! ¡No! ¿Pues eso qué? ¿Qué? Ahora tú regeneró mi vida. ¡Pérame, no sea! Me detengo, me matan. ¡Corre! ¡Criérate! ¡Dóndeme esta expansión! ¡Ya no! ¡Yo no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No cuido, asqui! ¿Qué pasa? ¡No veo nada! Déjame minimo verles en tu pantalla. Voy, 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 voy. ¿Cómo que voy? No puedo hacer nada. ¡No, no, 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 no! Ya no creí que te iba a matar todo aquí. Ya, ya, ya. ¡Ay, ya! ¡Tengo miedo, mamá! Ok, ya, ya. Esta es tu última batalla. Si logras matar a todos, half-naps que están así, te llevan los diamantes. ¿Cómo la ves? Ender Boy, punto que salgas de ahí. Yo creo ahí que half-naps iba a ser un poquito más fácil. Esa cosa no muere, ¿qué no estás viendo? ¡Ay! ¡Cállate en español! ¡Este no! ¡Este no! ¡No! ¿Por qué? ¡Qué bien! ¡Este no! Te he puesto barrios. ¿Y de qué me sirve? Te he puesto barrios, ya. ¡Y no me puedes morir! Mira, te eché cinco goles, así que ya, con esto. Están de ahí. Están echando la mano. ¿Y no estás viendo que no mueran? Mira, te voy a echar la mano. Si tienes tiempo, ahorras tus goles. Si no, te vas a agarrar. ¿Quieres comerlos, por favor? ¿Qué no? Ya lo hiciste, es que dejaron subir. ¡Ya déjame con que no! ¿Qué? ¡Ay Dios! ¡Desgraciada! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Champosa! ¡No se vale! ¡Con razón! Lo vi muy quieto, así. ¡No! No puedo ir a PokerBlocker. Se la yo. Lo que hiciste es como Bacoma, que no puedo ni pegarle nada. Ya, 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 ya. Ya te puedo creer. Ya te puedo creer. Ya te puedo creer. Ya te puedo creer. No me van a que me golpeó toda la armadura. Mira. Por haber sido muy mala contigo, te regalo todo esto. ¡Ay! ¡No perdíme! ¡No perdíme! ¡No perdíme! ¡No perdíme! ¡No perdíme! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡El oro! ¡Los diamantes! ¡Y el hierro! ¡Son todos tuyos! ¡Toma los cinco! ¡Toma los cinco! ¡Toma mi! ¡Toma mi! ¡Toma mi! ¡Toma mi! ¡Toma mi! ¡Ahh! ¡Si vas aquí! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Esta estampa! ¡Toma estampa! ¡Esa estampa! ¡Esa ya no sí, su hija! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha tirado Nunca podrás escapar de aquí